La Biblia ilumina tu vida Hermanos y hermanas, hoy miércoles 30 de agosto celebramos la memoria de Santa Rosa de Lima La primera santa, la primera flor canonizada de nuestro continente de América Latina La primera flor, la primera santa que se registró en el misal de la Santa Madre Iglesia Romana Es un desafío hermanos y hermanas para nosotros Nosotros, la Iglesia Católica que peregrina en República Dominicana Ahora tenemos un gran recto hermanos y hermanas en este siglo XXI Es darle a la Iglesia Católica santidad canónica hermanos y hermanas Darle a la Iglesia Católica santidad canónica Tenemos más de cinco siglos de evangelización, de trabajo apostólico Celebrando lo máximo que tiene la Santa Madre Iglesia Católica, la Eucaristía Y todavía no tenemos santos y santas canonizados Es una prioridad hermanos y hermanas de la Iglesia Católica en República Dominicana Es lograr en este siglo XXI santidad canónica Hombres y mujeres que por su radicalidad en la vivencia del Evangelio Su amor a la Santa Madre Iglesia Católica Su trabajo en favor de los demás La Iglesia lo eleve a este renglón de santos y santas Que la bajemos hermanos y hermanas Recordemos que este siglo es el siglo de nosotros El siglo XXI El siglo de la Virgen de la Alta Gracia El siglo de la adoración perpetua en todas las parroquias y capillas El siglo del rezo del cenáculo El siglo de la Iglesia Dominicana, hermanos y hermanas Y el siglo donde por fin tendremos santos y santas canonizados Que Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Llevada a los altares, interceda por nosotros Para que en este siglo XXI Sus hermanos y hermanas Que peregrinamos en esta pequeña isla También tengamos santos y santas como nuestro pueblo peruano Bien hermanos y hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Que la Biblia nos ilumine Que la Biblia penetre en nuestros corazones Nos divinice y produzca en nosotros Su fruto más elevado El fruto de la santidad Hoy tenemos hermanos y hermanas El Salmo 61 Iniciando este hermoso Salmo Salmo 61 El primer párrafo dice Escucha oh Dios Mi clamor Atiende a mi plegaria Te grito desde el confín de la tierra Con el corazón desmayado La situación de destierro El pueblo ha sido destierrado El pueblo no ha cumplido su rol, su misión Se ha apartado de Yahvé Y Yahvé ha permitido la desgracia sobre su pueblo El pecado hermanos y hermanas Origina la desgracia de los pueblos ¿Cuándo vamos a aprender nosotros los hermanos y hermanas? Que el comportamiento adecuado de los ciudadanos El comportamiento adecuado de aquellos que erigen Los destinos de una nación Atrae la bendición de Dios Es el verdadero progreso de una nación hermanos y hermanas El comportamiento adecuado de sus ciudadanos Del pueblo, el respeto El amor a la vida El trabajo La honestidad Este tema que estamos tratando En la iglesia dominicana La honestidad En el trabajo En el estudio En el ejercicio profesional La honestidad La vida honesta La vida ordenada La disciplina El respeto La bondad El amor Atrae la bendición de Dios Y es el verdadero desarrollo de un pueblo Hermanos y hermanas El pecado El desorden La prostitución El tráfico de influencia De poder El engaño El fraude Provocan La desgracia De un conglomerado humano Hermanos y hermanas Aprendamos de la historia Los grandes imperios Han comenzado a Desmoronarse Cuando la moral Desaparece Y ahí tenemos el gran Ejemplo del imperio romano Uno de los grandes imperios Que ha tenido la humanidad Comenzó a desmoronarse Cuando la moral La ética El comportamiento adecuado Desapareció De ese imperio Hermanos y hermanas Este es el grito De un Destejado Te grito Desde el confín De la tierra Con el corazón Desmayado Y La Biblia de Jerusalén Intitula Este salmo Sesenta y uno Oración De un destejado Hermanos y hermanas Aprendamos de la historia El pecado No deshumaniza El pecado El mal comportamiento La mentira La maldad Todo el desorden moral La falta de ética El pecado Desmorona Hace daño A un individuo A un conglomerado humano A todo un pueblo Un imperio A toda la humanidad Retornemos Hermanos y hermanas A la bondad Al bien Por eso hablamos Que hace falta Hermanos y hermanas Un cambio De paradigma Pero lo fundamental Hermanos y hermanas Es este cambio interior Del ser humano Este cambio interior Conectarnos Con nuestra esencia La bondad La paz El amor Escucha Oh Dios Mi clamor Atiende a mi plegaria Esta primera parte Del salmo Hermanos y hermanas La aplicamos A nuestra espiritualidad De la filiación divina Escucha Señor Mi clamor Atiende a mi plegaria Mi clamor Mi plegaria Es Que tu Padre Santo Me dé el Espíritu Santo Para que me conecte Me conecte con mi esencia Me haga consciente Me haga consciente De mi esencia Y me dé la certeza De mi esencia La certeza La certeza De que soy Tu Hijo Amado Padre Hijo de Dios Esta es mi plegaria Día y noche Este es mi clamor Día y noche Padre Dame Tu Espíritu Santo Concedeme Tu Espíritu Santo El Espíritu de tu Hijo Para que ese Espíritu Despierte en mí La conciencia filial Para que el Espíritu Me conecte Con mi esencia Me haga consciente De mi esencia Me dé la certeza De mi esencia Soy tu Hijo Gritemos Hermanos y hermanas Día y noche Es la gran urgencia Una vez que Tenemos esa conciencia De que somos hijos de Dios Todo será diferente Hermanos y hermanas Todo será diferente Habremos dado El gran salto cualitativo Que va a tener Incidencia en la sociedad Incidencia en la sociedad En la educación En la salud En la política En el cuido Y la protección De la madre tierra Busquemos Hermanos y hermanas Esforcémonos Trabajemos Por la conexión Con nuestra esencia Por llegar a la conciencia De nuestra esencia Por tener la certeza De nuestra esencia Somos hijos E hijas Del Padre Eterno Bien hermanos y hermanas Adoremos Adoremos a aquel Que es el camino La verdad Y la vida Aquel que nos ha hermanado Aquel que nos ha hecho Hijos e hijas Del Padre Eterno Que nos ha hecho Que nos ha hecho Hijos e hijas Del yo soy el que soy Adoremos A Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoremos En silencio Hermanos Hermanas A Jesús Y que en el silencio Podamos Escuchar Su voz Adoración 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Ruega por nosotros 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 Ruega por nosotros